Pedro Pablo Kuczynski no estuvo solo durante esta jornada, lo acompañaron su esposa y sus hijas Susanne, Alex y Carolina, con quienes Latina logró conversar en exclusiva. Susanne, ahí saluda quien cumplió 18 años y Pedro Pablo Kuczynski la visitó en uno de sus últimos viajes a los Estados Unidos, este vehículo está lleno de familiares. Susanne Lanskuczynski, la hija menor del nuevo presidente, expresa su alegría con pocas palabras, pero muchas travesuras. En exclusiva, un equipo de Latina la muestra por primera vez a todo el país. Susanne Lanskuczynski, que es la menor, está con sus amigas, ahí nos va a saludar. Hola, ella siempre muy alegre. Con 18 años, Susanne es la única hija de PPK y Nancy Lansk. A mediados de abril, ambos viajaron a Nueva York para asistir a su graduación escolar. Ahora ella vive en el Perú junto a sus padres, pero pronto regresaría para estudiar medicina. Al mismo vehículo llegó también Alex Kuczynski, segunda hija del presidente. Estoy tan, tan feliz, tan contenta. Estar aquí, en el país de mi nacimiento. Ah, nació aquí. Sí, en Lima. Cuatro manzanas de aquí, yo creo. Alex es periodista y ha sido colaboradora del New York Times. Radica en los Estados Unidos y arribó a Lima hace solo dos días. Estoy aquí celebrando el triunfo de la democracia peruana y eso es lo más importante. Yo estoy muy contento, estoy aquí con mis hijos, que tienen siete y ocho años, y mi esposo. Estamos muy contentos. El vehículo que las llevaría a la juramentación esperó por unos minutos más a Carolina Kuczynski, la hija mayor, quien acompañó a su padre en la etapa final de la campaña y que eventualmente saluda a las cámaras de la tina desde la ventana de la residencia. Hola. Hola, ¿cómo estás? En este día tan especial no podía faltar el hermano del presidente, Miguel Kuczynski, cuyo humor es bastante similar al de PPK. Muchísimas gracias. Me voy entrando porque tengo que ilustrarme los zapatos. ¿No le traigo empanadas esta vez a su hermano? Esta vez no. Antes de asumir el mando, Kuczynski recibió el saludo de la embajadora de Sudáfrica, Elsa Dry, quien es a su vez su inquilina y vecina. Luego PPK salió de su casa rumbo a Cancillería y el Congreso con extremas medidas de seguridad. Alegría con pocas palabras, pero muchas travesuras. En exclusiva, un equipo de la tina la muestra por primera vez a todo el país. No pueden hablar conmigo. Susanne Lange Kuczynski, que es la menor, está con sus amigas, ahí nos va a saludar. Hola. Ella siempre es muy alegre. Era la hija de PPK. Con 18 años, Susanne es la única hija de PPK y Nancy Lange. A mediados de abril, ambos viajaron a Nueva York para asistir a la hija mayor, quien acompañó a su padre en la etapa final de la campaña y que eventualmente saluda a las cámaras de la tina desde la ventana de la residencia. En este día tan especial, no podía faltar el hermano del presidente, Miguel Kuczynski, cuyo humor es bastante similar al de PPK. Muchísimas gracias. Me voy entrando porque tengo que ilustrármelo. Para asistir a su graduación escolar. Ahora ella vive en el Perú junto a sus padres, pero pronto regresaría para estudiar medicina. Al mismo vehículo llegó también Alex Kuczynski, segunda hija del presidente. Estoy tan, tan feliz, tan contenta de estar aquí en el país de mi nacimiento. Ah, nació aquí. Sí, en Lima. Cuatro manzanas de aquí, yo creo. Alex es periodista y ha sido colaboradora del New York Times. Radica en los Estados Unidos y arribó a Lima hace solo dos días. Estoy aquí celebrando el triunfo de la democracia peruana y eso es lo más importante. Yo estoy muy contento, estoy aquí con mis hijos que tienen siete y ocho años y mi esposo. Estamos muy contentos. El vehículo que las llevaría a la juramentación esperó por unos minutos más a Carolina Kuczynski. Pero Pablo Kuczynski no estuvo solo durante esta jornada, lo acompañaron su esposa y sus hijas Susanne, Alex y Carolina, con quienes Latina logró conversar en exclusiva. Susanne, ahí saluda quien cumplió 18 años y Pedro Pablo Kuczynski la visitó en uno de sus últimos viajes a los Estados Unidos, este vehículo está lleno de familiares. Susanne Lanz Kuczynski, la hija menor del nuevo presidente, expresa su alegría.